Meluca Redón y Pilar Baño colaboran con el Ayuntamiento de Navajas para poner en valor sus famosas villas. El Ayuntamiento de Navajas lleva un tiempo trabajando en la puesta en valor de una parte importantísima de su patrimonio arquitectónico y cultural. Las villas construidas desde el principio del siglo XX y que dotan a Navajas de una singularidad frente a muchas poblaciones, constituyendo una de las mejores muestras de arquitectura modernista de la comunidad valenciana. Villas construidas por familias de la alta burguesía valenciana con amplios jardines que cuentan con árboles centenarios y una rica historia que dejó huella en la vida de Navajas. Es necesario dar a conocer tanto a los visitantes como a nuestros propios ciudadanos la importancia y el valor que las villas tienen, nos dicen desde su ayuntamiento, para lo cual en breve mostraremos el trabajo que estamos realizando consistente en instalaciones de señalética, las villas más relevantes explicando su historia, edición de un folleto turístico que muestra al visitante el emplazamiento de las villas y las características más relevantes de cada una de ellas. Un apartado propio en la web turística que muestre mediante un mapa interactivo el recorrido a seguir para verlas y todo lo necesario para conocer sus riquezas. Hemos confiado en Meluca Redón para que dibuje las 10 villas en las que vamos a instalar la señalética y Pilar Bañó ha hecho un excelente trabajo documental para explicarnos la singularidad de cada villa. El huerto de Yopis, el huerto de los alemanes, que también fue club social, han quedado preciosos con los dibujos realizados por Meluca y dan una visión artística de las villas siendo contempladas por señoras de la época.